Lo que pasa en El Retorno pasa aquí en Marandúa. Hace algunos días, Arley, las comunidades, los presidentes de las Juntas de Acción Comunal se reunieron con el alcalde del Retorno, porque ellos vienen trabajando en una propuesta para el Ministerio de Ambiente en materia de cómo poder solucionar o definir esta tenencia que ellos tienen de sus territorios de cara a que se encuentran en unas zonas de reserva forestal. Pero también pensando en esa vocación que tienen de esas tierras. Sí, claro. Y pues para ellos se han reunido con el propósito de ir ellos creando una propuesta que se le va a presentar al Ministerio, precisamente donde ellos hacen todos sus aportes como insumos para que se tengan en cuenta por parte del Ministerio. Y pues en un tiempo no muy largo, pues entonces el Ministerio acceda a esas pretensiones que tienen los campesinos allí del municipio de El Retorno. Por eso, y para que nos cuente más detalladamente sobre lo que se viene trabajando allí en su municipio, saludamos a esta hora a Jason Pineda, que es el alcalde de ese municipio y nos acompaña a esta hora. Alcalde, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Arley, a Laura, a todo el equipo de Marandúa y a todo el departamento, especialmente el municipio de El Retorno. Alcalde, ¿cómo les ha ido y cómo les fue en esta última reunión preparando estos insumos de la propuesta que trabajan con el Ministerio? Bien, Laura, bien, gracias a Dios, se viene haciendo un equipo importante con las ojuntas del municipio de El Retorno en cabeza de Mayerle y Pinilla y todo su equipo de presidentes de Junta de Acción Comunal. Hay de aclarar que nosotros venimos trabajando, no es nuevo, nosotros venimos desde el gobierno anterior proponiéndoles algunos temas. De hecho, fuimos nosotros quienes impedimos que se ejercieran los contratos de uso de suelo aquí en nuestro municipio y obviamente después ya los otros municipios tomaron la misma decisión que tomamos aquí en el municipio de El Retorno. Llega el gobierno nuevo, nos empezamos a sentar con la doctora Susana, ministra de Medio Ambiente, y hemos venido hablando y dialogando con ella. De hecho, hoy se está elaborando un documento que ya no se llama contrato de uso de suelo, sino que llama concesiones, que habla ya no de 10 años como hablaba el anterior gobierno, ahora hablamos de 30 años, que ha sido como una de las discusiones que hemos tenido, que son 10 años, es muy corto, y al mismo tiempo hemos venido ganando algunos espacios. Ya no solo son 30 años, sino ya son prologables. En el anterior gobierno no se prologaba, tenía que cumplirse una cantidad de requisitos y si no se cumplían se perdía. En el anterior gobierno esos contratos de uso de suelo pasaba el campesino a ser socio minoritario de su finca con la Agencia Nacional de Tierras, en este caso las concesiones no tienen ningún socio. En el anterior gobierno no se permitía que fuera hereditario. Ya logramos pasar ese pequeño nudo que teníamos ahí con los profesionales y jurídicos de Ministerio Ambiente, y hoy ya se habla de 30 años prologables y hereditario, en el anterior gobierno no se hablaba del tema de transferir la propiedad, de poder vender todas sus mejoras que tenían sus predios o su finca, hoy ya se habla de poder transferir, pero pues en todo ese trabajo que hemos venido con las presidentas, juntas, grandes líderes que nos acompañan, pues empezó a salir una cantidad de preguntas de por qué en otros países sí se puede titular, por qué en la China, que son más de 600 kilómetros de bosques donde atraviesa toda una vía de más de cuatro carriles y es ambiental y existen allí personas viviendo con usos especiales forestales y ambientales en Canadá, en Suiza, en el mismo Estados Unidos. Entonces empezamos nosotros a explorar esa alternativa de por qué en otros gobiernos se permite, de hecho en Brasil, Laura y Arley, allí se permite la deforestación en legal, allí usted tiene 100 hectáreas, hace un plan de manejo ambiental, monta todo un proyecto amigable con el medio ambiente y el Estado, el gobierno de Brasil, le permite hasta el 40% de esa selva que usted tiene ahí para deforestar con un propósito agropecuario o ganadero sostenible con el medio ambiente. Entonces empezamos a mirar todo lo que tiene que ver con la Amazonía, no solo en el Guaviare, porque es que se ha satanizado la Amazonía en el Guaviare. Todo lo malo que sucede en este país tiene que ver con el Guaviare. Que si el oxígeno está cargado de contaminantes, es porque tumbaron un árbol en el Guaviare. Y entonces la contaminación que hacen en Bogotá, ¿a quién se la sumamos? Toneladas de basura y desperdicios todos los días que contaminan esa ciudad y contaminan el medio ambiente de todos los colombianos, ¿a quién se la sumamos? También al Guaviare. Hace no mucho la alcaldesa de Bogotá decía que le ardían los ojos, era porque se estaba quemando la selva en el Guaviare. Yo creo que le ardían los ojos por la contaminación que le dejan todos esos buses obsoletos que hay en la ciudad. Y empezamos una discusión y hoy venimos hablando muy, pero muy en serio con la ministra. De hecho, para el día de ayer teníamos una reunión con ella, pero debido a su atraso de agenda que tuvo en la gira que estaba haciendo por fuera del país, pues impidió que se realizara. Pero ya estamos listos coordinando los primeros días de la primera semana de octubre, porque la ministra ha pedido que ella tiene que estar todo el día donde vamos a estar trabajando con el equipo de trabajo, donde vamos a llevar varias propuestas frente al tema de la titulación. Hemos avanzado muchísimo, Laura, un inconveniente que tenemos es el tema del legislativo, porque hoy las normas que hay frente al tema de la ley 59, pues son muy obsoletas. Y hoy estamos mirando cómo elevamos que el mismo ministerio una propuesta al Congreso donde se revise, se modifiquen algunas normativas y podamos empezar a hablar del tema de titulación con uso exclusivo forestal, Laura. Es que se puede titular. Usted puede tener un predio en La Paz, puede tener un predio en La Panguana, en Cañoflora, en Nueva York, donde usted su uso de suelo es forestal, donde allí se tiene que trabajar un tema de todo lo que tiene que ver con frutos amazónicos, maderables, recuperación de prajera. Nosotros estamos hablando de recuperar parte de lo que se deforestó. Pero esa recuperación no tiene nada que ver con volver otra vez a llenar de selva. Estamos hablando de una recuperación económica y amigable con el medio ambiente. Allí estamos hablando del 10, del 20% de lo que un campesino deforestó. Pero ya hemos avanzado con la ministra, donde hemos hablado de cultivos como el Chontaduro, como el Copuazú, como el Azaínche, como el Azaí, que eso le va a permitir una economía rentable a nuestros campesinos. Para que a sus familias adelante y al mismo tiempo cuidar la Amazonia. Pero esto, alcalde, para que no sea malinterpretado de otros sectores y sobre todo otras peticiones que hay también en el departamento donde se están presentando esos núcleos de deforestación, porque allá también la gente nos estará escuchando y dirá, bueno, yo también quiero que este territorio, este predio, este tema, pues sea titulado. ¿Qué condiciones deben cumplir, en este caso, los que están haciendo parte de este proceso que ustedes llevan? Seguramente una sana tenencia, demostrar una, no sé si hay un requisito de tener como unos años o un límite de permanencia en el territorio, que demuestren realmente un arraigo. ¿Qué deben cumplir en cuanto a esos requisitos para que puedan participar en esto que usted nos está contando? Pues Laura, aquí es donde viene un poquito, digamos, lo traumático para aquellas personas que hace cinco o seis años vinieron de una manera muy fuerte a acabar con el tema de la Amazonía. Algo que se ha quedado claro, y la ministra nos lo ha manifestado en todas las reuniones, es que van a tratar en lo posible y que nosotros tenemos que hacer parte de ello. Yo se lo he manifestado a los campesinos. Ojo, porque en una derecha no pueden haber 40 finqueros y 35 son colonos de más de 30, 40 años, por los cuales estamos peleando esa titulación para poder legalizar el territorio y se nos vayan a colar 5 o 6 que vinieron hace 5, 3 o 4 años y acabaron con 2.000 o 3.000 hectáreas. Es que hay que tener claro una cosa, Laura. Aquí hay campesinos que llevan 50 años y en 100 hectáreas que lo colonizaron han logrado enforestar 50, 60, 70 hectáreas nomás en 30 y 40 años. Y hay personas que llegaron hace 5 años, 4 años, 3 años y ya tienen 5.000, 3.000 y 4.000 hectáreas en tan solo ese poco tiempo. Y eso lo tiene claro el ministerio. Y eso ha sido muy enfático a la ministra en decirnos ojo, porque aquí no se nos van a colar los grandes hacendados. Nosotros hemos planteado a la ministra la posibilidad de que se sienten también con ellos de que miren la posibilidad de qué propuesta van a hacer esas personas que tumbaron tanta selva. De hecho, yo se lo he dicho a los campesinos. Tal vez tenían los recursos suficientes y vinieron e hicieron esas haciendas inmensas. Tal vez si nosotros como colonos hubiéramos tenido la misma cantidad de recursos, tal vez ya hubiésemos acabado hasta con la Amazonía. Pero hoy lo que buscamos con el ministerio, en esa mesa de trabajo, con las juntas y demás líderes que nos acompañan, Laura, es que tenemos que ser honestos y aquí estamos peleando por los colonos, por esos campesinos que vienen muchos años, que lo único que tienen después de 60, 50, 40 años que acabaron su salud, que acabaron su juventud, es una finquita de 40, 50, 100 hectáreas y que todavía en esas 50 o 60 o 100 hectáreas les queda alrededor del 20, el 30, 40 por ciento de la selva. Es por ellos que estamos luchando. No podemos permitir que pues más de 40, 50 mil hectáreas en los últimos dos años que tumbaron cuatro o cinco personas se legalicen. Quisiéramos, pero hoy también el ministerio ha sido muy claro, Laura. El ministerio nos ha hecho alcaldes o juntas, nos gustan sus propuestas, hemos venido trabajando el documento con ustedes, hemos llevado muchos de los caprichos. ¿Por qué, Laura? También hay que decir algo. El ministerio en últimas no tiene por qué negociar con nosotros, nosotros no significamos para el gobierno absolutamente nada. ¿Qué produce el guaviare que puede impedir el gran desarrollo que tiene este país? Entonces hoy el ministerio saca una ley como lo hicieron anteriores gobiernos y nos toca es cumplirla. Hoy la ministra de tanto conversar con ella, de tanto molestarla, de tanto generar inquietudes como lo hemos hecho con ese equipo de trabajo, pues hoy lo que ha querido es labremos un documento y que sea en el plan piloto a nivel nacional ustedes como municipio. Pero también hay que dejar claro que la ministra tiene muy buenos datos satelitales de cómo se han comportado los últimos cinco o seis años el departamento, especialmente el municipio de Retorno, en qué zonas es donde se han hecho las grandes deforestaciones y también ha sido muy enfática que si ese punto no lo empezamos a excluir del diálogo, pues sencillamente no va a poder acompañarnos. Alcalde, ¿qué instrumentos han pensado, herramientas para filtrar de alguna manera y que no se colen esas personas que usted dice que no son colonos y que hicieron ese tema de deforestación, esa devastación de la selva? Muchos, muchos. Mira, hoy la UAP, la unidad productiva por familia en el departamento es de 105 hectáreas, 506 hectáreas. Imagínese un finquero llegando a legalizar 3.000 o 4.000 hectáreas. Eso no va a pasar. Dos, el tema satelital que tiene los mapas satelitales de calor que tienen los docentes del gobierno nacional, el mismo ministerio, los comportamientos de los últimos cinco años, los libros de afiliados de nuestros campesinos, de nuestras juntas. O sea, hay una cantidad de filtros que se pueden llevar a que realmente pasen en nuestros campesinos. O sea, el gobierno ha hablado que las tierras en este país las tienen 4 o 5 personas. Recuerden que el presidente ha sido muy enfático en eso. Entonces, hoy pretender que un campesino se va a quedar con 3.000, 4.000 hectáreas, yo creo que el gobierno no nos va a pasar esa propuesta. Y aquí prima la mayor cantidad de campesinos colonos por encima de 3 o 4. Y ahí sí que nos disculpen los grandes amigos que lograron hacer esas haciendas. No es nada en contra de ellos de parte de nosotros. Es que también nos toca aportar algo al gobierno para que el gobierno también nos mire. Nosotros necesitamos legalizar las vías, necesitamos legalizar el territorio. ¿Y cómo se hace? Con la titulación. Alcalde, buenos días. Usted ha tocado un tema muy importante y es que esta es una propuesta que están haciendo precisamente de las comunidades que son afectadas. Ustedes mismos son los encargados de blindar para generarle esa confianza al gobierno nacional que los terratenientes no van a ser parte de esta titulación. Por ese lado, ¿cómo van ustedes a dejar eso súper claro en esta propuesta? Y segundo, algo muy importante es lograr que el Congreso de la República modifique la ley 59 para que se pueda titular, cosa que el gobierno nacional ha estado siempre muy pendiente de esto y ha dicho que no, que eso no se va a hacer, porque para ellos esta norma de la ley 59 pues es la que protege de una u otra manera estos territorios para que no se ocasione deforestación. No es fácil, no es fácil. Mira, lo primero, vuelvo y le reitero, es que el Ministerio cuenta con una cantidad de información impresionante cuando uno empieza a dialogar con ellos y empiezan a sacarle toda esa información que tienen, se da uno de cuenta que nosotros estamos monitoreados hace mucho tiempo, que nosotros creemos que porque estamos a 10 horas al lado de los baldíos de San José del Guaviare, pues allí nadie nos está viendo. Es mentira. Tienen una cantidad de satélites, tienen una cantidad de sobrevuelos, tienen una cantidad de información que obviamente eso les permite a ellos tener mucho más certeza de lo que les estamos hablando o si les estamos proponiendo algo serio. Lo segundo y más importante es lo que siempre les hemos manifestado en nuestras reuniones a los campesinos. Venimos ahorita de reciente, la semana pasada, de tres, cuatro reuniones grandes con campesinos donde están en este tema de reserva y donde les hemos hablado frentero y directo. Yo he sido muy enfático en decirles que aquí la honestidad prima, allí nos han acompañado algunas personas que tienen más de mil, dos mil hectáreas y nos ha tocado esto mismo que les estoy diciendo a ustedes a través de este medio, nos ha tocado si se lo de frente a ellos. Ojalá, ojalá que esas grandes personas que lograron hacer esas haciendas se unieran y pudiéramos llevarle también una propuesta de recuperación al ministerio donde ellos permitan también trabajar esas partes o esa cantidad de tierra que forestaron para recuperar una gran mayoría y la otra mayoría la puedan trabajar. Ojalá, pero ellos tienen que hacer una propuesta totalmente diferente para ellos. Y frente al tema de cómo lo vamos a hacer con el Congreso, es una de las problemáticas que tenemos y la venimos discutiendo y para eso es la próxima reunión que tenemos. Algo que se ha quedado claro es que la ministra tiene toda la voluntad, pero que hoy no solo necesita modificar la ley segunda del 59, sino que también puede a través de otra normativa permitir la titulación en zonas forestales que no tendrían que tocar la ley segunda. El sueño de todos los campesinos es que algún día toquen esa ley, la reformen, porque es que fue en el 59 cuando eso ni siquiera existían el 70, 80% de las veredas que tiene nuestro departamento. En ese entonces se les olvidó reglamentarla y la vinieron a reglamentar en el 2013 debido a todas las peticiones de todos los compromisos que tenían los gobiernos de Colombia frente al tema internacional. Y fue que se acordaron de reglamentarla y lo hicieron desde Bogotá y donde nacieron las zonas tipo A, tipo B y tipo C, que en última ninguna de las tres zonas permiten la ganadería, que es la mayor actividad económica del departamento y de nuestro municipio. ¿Hay que hacer una modificación en alguna normatividad? Claro que sí. Esperamos contar con nuestros tres representantes. Pues hombre, yo creo que más allá del abrazo y de todo el pico que nos expresan cuando vienen, yo creo que cuando llegue el momento pues los vamos a tener ahí muy comprometidos. Es lo que nos ha manifestado el representante que veo. No hemos podido hablar con los otros dos, pero creería que no habría ningún inconveniente que nos ayuden. Y no solo saldría una propuesta del Guaviare, sino desde el ministerio para que permitan ese avance. ¿Qué hemos avanzado con la ministra y con todo su equipo de trabajo? Es que eso de trabajo nos va a llevar bastante tiempo. Estaríamos hablando de entrar a que el ministerio labore una propuesta de modificar para el tema de titulación, pues estaríamos hablando de bastantes meses, yo creería que un año o tal vez más. Y la ministra pues tiene su afán de empezar a buscar la forma de cómo contener la deforestación. Nosotros le hemos manifestado, que es la próxima reunión con ella, donde vamos a debatir que en ese documento de concesión que tienen ellos, pues empiece a hablar en un parágrafo bien grande, en letra mayúscula y negrilla, bien resaltado que aquel campesino que firme esa concesión, que cuide lo que tiene de bosque y que recupere parte del porcentaje que estamos negociando, pues hombre, lo próximo que tiene que hacer el gobierno con él es la titulación con usos forestales. Sí, señor, y hacia allá iba mi pregunta, alcalde. Estas actividades que usted dice van a estar encaminadas pues a recuperar esa vocación o de acuerdo a esa vocación que se identifique en los suelos, ¿son qué? ¿Qué tipo de actividades se estarían promoviendo en actividades productivas, en estos predios que buscan esta titulación piloto? Mira, Laura, usted acaba de hacer una pregunta muy interesante, que es la que logramos como es enredar con el tema de la deforestación a aquellos predios que ya se hizo. Siempre que usted se sienta a hablar con un ambientalista, le va a decir yo tengo una finca de 100 hectáreas en pasto y le va a decir que es el final del mundo, que no se puede hacer absolutamente nada allí y que hay que dejar esos predios que se recuperen solos a muchísimos, muchísimos años. Yo creo que aquí hay algo claro, que es que ya existe una posición, ya existe un derecho de uso allí, ya existe, es más, se ha sido consentido con el mismo Estado. Yo le puedo hablar a usted de veredas como La Panguana, como Nueva York, como Cañoflor, como Barranquillita, que tienen energía, el que no la tiene, energía convencional tiene energía fotovoltaica. Entonces mire que el mismo gobierno les ha llevado infraestructura, les ha llevado energía, les ha llevado estudio, ha consentido parte de esa colonización que ya es más de 40, 50 años allí. Allí existe el tipo de ganadería y allí lo que le hemos dicho a la ministra que también es un punto que hemos logrado ya con el ministerio es que se va a hacer una caracterización finca a finca porque es que hay finqueros, Laura, que tienen 100, 200 hectáreas de selva y nunca las tocaron, pero también en la vereda el siguiente vecino tiene 200 hectáreas, pero esas 200 hectáreas tiene 70 en selva, 20 en rastrojo y 100 en pasto. Entonces nos toca ir a recuperar, a hacer toda esa información, esa caracterización para que ese tipo de ganadería que simplemente allí sean ganaderías regenerativas, que es lo que está impulsando no solo el gobierno sino los grandes ganaderos del país. Es como usted dentro de esos potreros no se aplican invermetrinas, como se tienen los ganados semiestabulados a una manera intensiva, como produce mucho más la ganadería y al mismo tiempo como no se contamina. Entonces yo creo que se viene avanzando, se han hecho ya algunas consultas a especialistas en el tema y lo que han visto es a buenos ojos lo que hemos propuesto porque no han nacido simplemente por una terquía de la presidenta o de los presidentes ni del alcalde, sino gracias a que nos hemos dado la tarea a recuperar y a investigar y a revisar toda la información que hay en temas ambientales no solo en Colombia sino a nivel mundial. De hecho hoy venimos hablando con la ministra Laura frente al tema de hacer un intercambio con Guatemala. Guatemala es el país más cercano al tipo de clima y al tipo de violencia y muchas más cosas que tiene nuestro país y allí también se deforestaba a unos niveles impresionantes y hoy se ha convertido uno de los países más fuertes en el tema del cuidado de bosques pero en el país más rentable en el tema forestal. Entonces queremos ir con algunos de nuestros líderes allí, se viene hablando de un convenio con el ministerio para llevar unos presidentes y algunos líderes allí a Guatemala y de allí vienen unos en un intercambio para poder nosotros empezar como a fortalecer mucho más lo que estamos haciendo. Pues definitivamente es una gran apuesta sobre todo porque se consolida esa propuesta piloto en el país esto hay que decirlo y hay que destacarlo y es que no se ha probado esto en otros territorios se estaría probando esta medida y este beneficio para estos campesinos aquí en el municipio del retorno ahora queda lo que usted dice, la aprobación estaban pendientes de una reunión que no se dio ayer alcalde ¿qué sigue? ¿cuál es el siguiente paso de manera puntual para avanzar en este proceso? No, la ministra nos ha pedido el favor que le tengamos que nos la excusemos y que le tengamos paciencia que tan pronto llegue a Bogotá es una de las primeras reuniones que va a hacer vuelvo y le reitero, hoy el gobierno lleva ya alrededor de 16 meses y todas esas propuestas que ha venido hablando pues se han quedado en el aire hoy necesita, necesita con urgencia empezar a demostrar con hechos parte de su trabajo que viene haciendo como gobierno y la ministra pues ha visto esa voluntad aquí en el municipio del retorno de más de 2.000 finqueros de los presidentes de junta de la misma administración y ha dicho, venga, si aquí tienen la voluntad, Tana, por tanto ideas podemos trabajar en equipo y organizar una sola idea avancemos para ellos empezar a mostrar a nivel nacional lo que se plantea y lo que se quiere hacer aquí en el municipio del retorno es una oportunidad que no la podemos perder, Laura la meta es lograrlo y ese es el sueño de todos los que estamos detrás de esta lucha tal vez no se logre, pero aquí lo importante, Laura es que siempre nosotros como mandatarios tenemos que estar a la vanguardia de este país no podemos ser simplemente mandatarios de contratar el poco recurso que llega y no aportar ninguna idea y no poder generar como esa controversia a nivel nacional nosotros tenemos que tolernos a la vanguardia de departamentos como el Meta como el mismo Antioquia, como Cundinamarca que son en última los que deciden qué pasa en este país nosotros también tenemos que opinar, también tenemos idea nuestros campesinos son inteligentes nuestros campesinos tienen la voluntad que es lo más importante hoy ustedes se reúnen en el municipio del retorno, Laura lo hicimos en esta semana anterior y le voy a hablar de una vereda, Caño Azul, donde reunimos más de nueve veredas allí prácticamente el 97% de los campesinos los pusimos a colocar en unas carteleras pues sus ideas, qué querían y aunque con algunas ideas locas como por ejemplo el tema de la pensión vitalicia pues hombre eso no se puede hacer realidad pero sacar una cantidad de ideas y lo que encontramos allí es que la voluntad de cuidar la Amazonía la tienen ellos ni siquiera es el gobierno ni el alcalde es los campesinos que dicen queremos cuidar queremos proteger pero déjenos legalizar las vías mira Laura, le pongo un ejemplo como le decía la ministra mostrándole algunos videos se supone que la vía La Paz tiene medidas cautelares pero usted va y es una vía en perfectas condiciones ¿quién las arregla? pues los mismos campesinos porque ellos tienen la necesidad de ingresar la vía entre Barranquillita Barranquillita Miraflores es una vía que ni siquiera el municipio hoy que tenemos muy buenas vías en mi municipio yo me atrevo a decir que ni siquiera nosotros tenemos una vía tan bien arreglada como la tienen hacia ese sector ¿quién la arregla? pues nuestros campesinos entonces yo le decía ministra busquemos cómo legalizamos el territorio y siempre se lo expresé al gobernador lamentablemente no tuvimos como ese ese respaldo por parte de nuestro mandatario de que más allá de llevarle proyectos a nuestros campesinos energía, tables, acueductos, escuelas lo que necesitamos es la legalidad del territorio Laura, si nosotros no legalizamos nuestro territorio estamos llevados del berraco no importa que sea de usos especiales pero que tengan un título para que ellos se sientan propietarios y al sentirse propietarios ¿qué pasa Laura? pues van a cuidar su predio y si no lo cuidan pues sencillamente la fiscalía ya sabe quién es el dueño y a quién es el que le tiene que imputar cargo no como hoy sucede y vamos en ese proceso porque sí definitivamente lo que no es de nadie pues a nadie le duele y es en cierta medida también una buena estrategia para frenar la deforestación así que pues estaremos muy pendientes alcalde a esta propuesta que ustedes vienen liderando como municipio de verdad que vale la pena seguirle apostando a esa tenencia pues legal para que no solamente las familias y los campesinos estén tranquilos sino para que podamos ver una pronta recuperación una producción sostenible de esos bosques de cómo se recupera la Amazonía y cómo estas familias pues se convierten en un ejemplo porque si esto sale bien vienen muchas más cosas para el guaviare para los campesinos que puedan estar en este tipo de territorios que demuestren esa buena voluntad de cuidar de mantener de apostarle a una producción sostenible pues alcalde esto será una tarea titánica y si lo logran de verdad que va a ser magnífico para los campesinos en Guaviare y otras zonas del país porque recuerda Laura que en la visita más reciente que estuvo acá la ministra Susana Muhammad con respecto a este tema de las vías ilegales manifestó que la medida es desactivarlas inhabilitarlas incluso habló hasta de destruirlas por completo y escuchamos al alcalde que una de las propuestas pues es precisamente tener vías y claro uno comprende porque por dónde sacan pero habrá que analizar en detalle vías de vías porque lo que propone el alcalde son vías que han estado por años años y años que se convierten pues en corredores que conectan pero hay otras vías pero cuántos años tiene de existir la carretera Calamar Miraflores y tiene la medida y está con una medida también no por eso le digo ahí tendrán que entrar a revisar solicitud por solicitud porque también hay otras que por ejemplo están muy recientes y que son las que quieren inhabilitar señor ese punto es fundamental y se está negociando algo que hemos dicho los campesinos es que no se va a permitir una vía más porque es que todos los días abren vías y usted en este momento se mueve al sector rural usted encuentra una cantidad de bulldozers abriendo vías y haciendo una cantidad de cosas y es un compromiso que estamos haciendo en el retorno es que no pueden volver a existir vías nuevas que eso se tiene que acabar y que son los mismos campesinos los que están en el límite de la colonización los que van a empezar a decir este señor no se puede ni afiliar a la junta de acción comunal ni invitar a reuniones ni tampoco involucrar en ningún proyecto y al mismo tiempo pasarle la información a los entes de control para que hagan su trabajo eso es supremamente importante decirles Laura que hombre difícil claro y algo que sí he aprendido en la vía Laura es que todo lo difícil tiene trabajo pero se logra y tiene satisfacción nada bueno en esta vía es fácil lo fácil es lo malo pero vamos a lucharlo hoy ya por lo menos hemos avanzado en tres cosas importantes Laura hoy que el gobierno esté labrando un documento y en ese documento hayan tomado tres peticiones que hicimos hombre eso ya es un logro grandísimo que dejen a 30 años que lo dejen prolograble que lo dejen transferir que lo dejen hereditario eso ya es un logro que hemos tenido muy grande lo que pasa es que como no nos conformamos con nada y decía la ministra alcalde a mí me va a tocar cancelar las reuniones con usted porque siempre que me reúno me sale con otra y no hombre le decía la ministra sí ya hicimos el documento suena muy bonito pero venga hablemos de titulación no lo hagamos inmediato pero empecemos a ponerlo como la meta para que nuestros campesinos si quieren su título tienen que cuidarlo y cuando uno quiere algo Laura ¿qué hace? se pone juicioso dedicado disciplinado y cuida las cosas pues alcalde le quedan tres meses para lograrlo octubre noviembre diciembre y de verdad que desde el corazón esperamos que de verdad lo logren porque conocemos este municipio del retorno ya en época de temporada seca se queda sin agua muchos finqueros ya no tienen agua en sus fincas y están desarrollando definitivamente proyectos que les ayude a recuperar las cuencas hídricas y obviamente pues esperamos alcalde yo creo que ese sería su logro mayor en todo su gobierno o sea de verdad que sí no sujei a nosotros nos ha ido muy bien en la gestión pero como le decía a nuestros campesinos eso no me hace feliz a mí a mí me hace feliz volver a mi municipio y retorno encontrar a muchos campesinos con su título en la mano o que al menos digan jue madre dimos la lucha perdimos la batalla pero morimos ahí al pie del cañón que es lo más importante de pronto puede tomar más tiempo pero ya se deja un camino abonado y un camino avanzado porque también es lo importante es comenzar e ir avanzando hacia un fin y ahí van alcalde éxitos en esto que queda y sobre todo en ese trabajo como decía sujei titánico porque de verdad marcaría pues la historia en el campesinado en las comunidades en la amazonía y nos convertimos en ejemplo y qué bueno qué bueno que en el gobierno lleguen buenas noticias como esas alcalde gracias por estar con nosotros aquí en Marandúa Laura Laura a usted de verdad mil gracias ustedes no se imaginan con todo su equipo de trabajo lo importante que van a hacer en esta estrategia o en esta idea que se está negociando con el gobierno sujei a través de Manguare y todo Marandúa a través informando esas son las noticias que le deben impactar a nuestro departamento las cosas buenas y ustedes son fundamentales en eso yo creo que en los próximos días tendrán muy buenas noticias y la necesidad de que ustedes nos acompañen con ese periodismo serio con esa intención de informar a la comunidad yo creo que es parte fundamental de lo que queremos en el municipio y si Dios lo permite lo vamos a lograr el tiempo no tiene limitante nosotros lo que hacemos es trabajar y lo vamos a lograr hay una muy buena tónica con la ministra y principalmente es ella la que se está sentando con nosotros no nos está mandando porque ahí tuvimos un inconveniente Laura que es que los profesionales se arranchan en sus cerquedades y de ahí no avanzamos yo es la ministra la que se sienta con nosotros a decir se puede o no se puede y hagámosle entonces mil gracias a ustedes esperemos poderles tener noticias buenas la próxima semana y que ustedes sigan informando en una manera muy seria y muy importante en nuestro departamento Dios los bendiga muchas gracias gracias alcalde feliz día para usted son las 8 2 minutos de la mañana vamos a conocer información a nivel nacional gracias a todos Y ya está listo.